En términos informativos, a lo largo del proceso del evento y con la presentación de las pláticas, estuvieron conectados CITEDI, ECIME TICOMAN, ECIME PULWACAN, REDCITE, obviamente CUDI, CICESE, UNAM, Universidad Tecnológica de Tabasco y Universidad Autónoma de Sinaloa. Tuvimos algunos momentos en que falló un tanto la red, pero en términos generales creo que salió razonablemente bien y se mantuvo la comunicación, al menos en términos de Audi. Por supuesto que pedimos disculpas a todos quienes nos hicieron el honor de participar en esta reunión por lo apretado de los tiempos disponibles, pero bueno, pues casi somos artistas, ¿no? Para esta televisión esto, así que tenemos que ajustarnos. Creo que el propósito de dar una información de carácter general, una información panorámica, bien sea de lo que se viene haciendo en las unidades, instituciones, entidades, ocupadas o preocupadas en materia aeroespacial, o bien sea lo que pretenden hacer en el futuro, se logra en cuanto a dar esta información. Lo valioso es que se tendrán las presentaciones cargadas en CUDI y todo el mundo podrá participar en su revisión o en su difusión posterior. Agradecemos mucho a CUDI el apoyo que nos ha prestado para dar operación a esta comunidad en materia aeroespacial. Y abrimos pues esta sesión de 15 o 20 minutos de intervenciones, de preguntas. Solamente solicitaría a quienes así lo hagan, nos indiquen tanto su nombre como la institución de pertenencia y la pregunta concreta o el comentario concreto que quieran hacer. ¿Podemos empezar aquí localmente? ¿Alguien aquí quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Blanca, por favor, adelante. Bueno, pues, yo lo que vi de todas estas presentaciones es que hay varias instituciones que tienen experiencias, particularmente en ciertos aspectos de las ciencias espaciales. Ya sé que la Agencia Espacial Mexicana tiene como una de sus funciones, es la de unir esfuerzos de las instituciones que desarrollan o de las empresas que desarrollan en la ciencia y la tecnología espacial. Y más bien yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos, en particular los que estuvimos presentes en este evento, para aglutinar esfuerzos? Concretamente, ¿qué pasos podemos dar para aglutinar los esfuerzos que cada una de estas verdes y de estas asociaciones están haciendo? Me gustaría hoy comentarios al respecto, pero cosas concretas, porque sí, pues, ya sabemos que está la domicita y, pues, que si los que queremos participar podemos inscribirnos, pero qué cosas más concretas podemos hacer. Por ejemplo, nosotros en la UNAM presentamos una lista de proyectos en ciencias espaciales básicas y aplicadas. ¿Cómo podemos hacer para que la gente del Politécnico, de la UAR, se integre o cómo nos podemos integrar en algunos de esos proyectos específicamente? Y a nuestra vez, ¿cómo nosotros nos podemos integrar en algunos de sus proyectos específicos? A reserva de pasar micrófono a mis colegas que tienen responsabilidades concretas, yo pensaría, y es una de las preocupaciones esenciales que tenemos también en el Instituto, en tanto organizar este tipo de eventos. Lo partiría en dos partes, dos grandes partes. Uno, el trabajo específico en el orden temático, sobre qué temas y sobre qué proyectos, y efectivamente es bien importante poder establecer cómo se puede hacer. Y el segundo, la divulgación. Digamos que en el caso de la divulgación es el propósito de este evento o de esta comunidad. La comunidad aeroespacial de UDI no será, no es, no será una comunidad que dependa de una institución. Hay un coordinador, simplemente durarán funciones un cierto tiempo, pero la intención es de que en esta comunidad se registren, se asocien investigadores, profesores, industriales, interesados. Aquí no hay ninguna restricción de SNI 3.1 o 40, sino simplemente gente interesada, obviamente con una capacidad razonable en el tema que nos ocupa. Y el propósito final es de que lo que los contribuyentes de este esfuerzo puedan poner en la mesa, pueda hacerse llegar a instituciones educativas y a la sociedad en general. ¿Cuál es la vía que tenemos aquí, la que UDI nos puede ofrecer, ligada a las capacidades de telecomunicaciones de las instituciones? Esto es llegar a las instituciones que están conectadas a través de Internet 2. Pero también se puede hacer un enlace para poder llegar abierto en el ámbito simplemente de Internet. Esto es, la pretensión es de que pudiéramos llegar con el tiempo a constituir un elemento a través del cual se puede estar distribuyendo información de los resultados que las instituciones tienen, de las inquietudes, de los programas de trabajo, etc. Si todo aquello que constituye el amplio campo de la divulgación en materia científica específicamente sobre esta área, eso sería por lo que corresponde a divulgación. Por lo que corresponde a trabajo temático, la pregunta que hace Blanca a mí me parece de lo más importante, es una pregunta que nos hemos hecho aquí muchas veces y que tiene que ver con las formas como trabajamos. De repente nos encontramos, y yo hablaba en la presentación de que hicimos un pequeño cuestionario para tener información, y nos encontramos que hay proyectos que pudieran enlazarse, pero no existe la manera directa de cómo se enlacen. Yo lo que decía con respecto a esto, y puede ser una solución sumamente elemental, bueno, pues lo primero que hay que hacer es aceptar que podemos hablar con otros, aceptar que podemos acercarnos a otros grupos que tal vez nos llevan ventaja en cuanto arrancaron o en cuanto lo que están haciendo, pero podemos hablar y pedir, queremos incorporarnos, queremos colaborar, queremos aprender, que sería el menor de las acciones, y para eso hay que romper esa atadura personal que a veces tiene uno, no, pues cómo le digo que no sé, o cómo le digo que me ayude. Yo creo que a través de esta vía de la divulgación podría ser una acción oportuna en donde alguien sepa, bueno, ya sé que en la UNAM estás haciendo un proyecto, el que sea, un proyecto concreto como los que se mencionaron aquí. Me interesaría ver qué puedo hacer con ellos, o bien en términos de colaboración, o bien en términos de participación, en aprender específicamente alrededor del tema. Creo, por otro lado, que las organizaciones externas a las propias instituciones, las que tienen capacidad de control como la agencia, tendrán sus propios mecanismos, las que son organizaciones de orden civil, como Samecita, también tendrán mecanismos similares, y una distribución temática correspondiente. Yo me atrevería, pues, a hacer este comentario, y no sé si alguien lo complemente. Sí, sí, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias por la oportunidad. Creo que efectivamente un aspecto muy crítico es lo que toca la doctora Mendoza en el plan de que en todas las instituciones queremos hacer trabajo científico, de salud tecnológico, formación de recursos humanos, y efectivamente es el momento, tal vez, de qué hacemos para juntar esfuerzos. En la perspectiva de la Agencia Espacial Mexicana, creo que hay todo un programa, el Programa Nacional de Actividades Espaciales, pero bueno, allí, pues, creo que el más habilitado para comentarlo es el doctor Mendieta. En el caso de la Samecita, como una asociación civil, pero que es una asociación civil sustentada por una gran, digamos, masa crítica y muy calificada de académicos y de personas y profesionistas que están, bueno, mayoritariamente todavía estamos en la academia. Sin embargo, empezamos a tener participación de algunos representantes de la industria, algunos representantes de otros sectores, mismos del sector gubernamental, y la idea desde el punto de vista de la Samecita como asociación de profesionales interesados en la temática aeroespacial, pues, justamente es la misma inquietud que tenemos, en la externa la doctora Mendoza, y desde ese punto de vista, pues, estamos tratando de contribuir, como decía en mi presentación, con algunas ideas, con algunas iniciativas, con algunas propuestas, digamos, en el plan de que, pues, desde el ámbito de la Samecita como tal, pues, pensamos que es muy importante hacer un congreso donde veamos o sepamos qué hacemos en el país a nivel de ciencia, tecnología. Es muy importante que sepamos qué hacemos en el sector, digamos, educativo, qué iniciativas hay, ya se han mencionado algunas ahora, y pues creo que tenemos que, o lo que podemos hacer es sumar nuestros esfuerzos, pues, para irnos sin ver, como dice el ingeniero Guiñales, quién lo propone, sino simplemente ir a sumarnos, pues, para que las iniciativas tomen fuerza, tomen cuerpo, y creo que eso, pues, va a ser una cuestión en la que podemos avanzar. Entonces, se habla de un programa quizás interinstitucional de formación, bueno, pues, yo creo que las instituciones pueden contribuir apoyando a que ese programa tome forma, tome cuerpo. Que queremos hacer proyectos de ciencia y tecnología, en el caso particular, la Samecita, pues, nosotros estamos con la iniciativa de relanzar, aprovechando la experiencia que tenemos en la tecnología de satélites pequeños, pues, relanzarnos a esa temática donde hay una fortaleza a nivel de varias instituciones para poder decir, ahora sí creo que creemos que podemos generar un proyecto realista y un proyecto que sí llegue a estar en el espacio y que desde luego nos aporte beneficios para el país, ¿no? En esa iniciativa estamos lanzando por particular SATEX II, donde tenemos prácticamente 60 participantes de múltiples instituciones, ya tenemos los grupos de trabajo, estamos, digamos, organizando ya los esfuerzos colectivos para, estamos en la etapa de diseño y especificación ya de la plataforma satelital y en esa perspectiva, pues, no vamos a dejar el esfuerzo, al contrario, creemos que si hay más participantes, pues, esto beneficiará y que lleguemos a tener un resultado concreto en esa perspectiva. Entonces, desde el punto de vista de la Samecita, pues, queremos contribuir y acciones concretas es el hecho no tanto de que se asocien por fuerza a las Samecitas, sino que, pues, digamos, podamos generar un apoyo, unas actividades colaborativas, de manera que en las propuestas que tenemos, pues, quisiéramos sí llevarlas adelante y que todos los, todos los profesionistas interesados, todos los académicos interesados, todas las personas que tengan interés de participar, pues, vengan y sumemos esfuerzo. Creo que esa es la visión en la que queremos avanzar. Y acciones concretas, pues, tenemos el proyecto SATEX II, que lo venimos impulsando y que pensamos que tiene muchas posibilidades de esta vez sí concretarse en una perspectiva real de que México contribuya en el desarrollo espacial.